Bueno, para mi gente, Crick Man Yard representando en Bogotá. Para la gente de Mestizo, yo soy Mestizo representando Hip Hop Reggae. Yo soy Mestizo again, canto para toda la city, one love, fag el visit. Yo soy Mestizo again, ando con mi brother en Bogotá, yo missing again. Mestizo tú, Mestizo yo, Mestizo todos aquí en Colombia representan OneBlog. Bombocla, respect Mestizo, representando en el área. ¡Blen! ¡Lá nomás! Y suscríbete, Mestizo Art.